¡Hola cocinillas! Bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susi Monroy. Hoy vamos a preparar una rica crema pastelera. Así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestra crema pastelera son 250 ml de leche, 75 gramos de azúcar, 25 gramos de maicena, una cucharadita de vainilla y una yema de huevo y un huevo entero. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol casi toda la leche. Vamos a dejar un poquito para mezclar con la maicena. Esto más o menos unos 50 ml lo vamos a dejar aparte. Vamos a echar el azúcar y la vainilla. Vamos a poner a fuego medio y vamos a esperar que hierva. Vamos a remover y vamos a esperar que hierva. Bueno, cocinillas, ya hemos apartado del fuego la leche que teníamos mezclándola con el azúcar y la vainilla. Y ahora hemos mezclado la maicena junto con el poquito de leche que habíamos reservado. Ya estemos completamente seguros de que no hay brumos, es que está completamente mezclada. Así que ahora la apartamos cogemos la yema de huevo junto con el huevo entero. Vamos a coger nuestras varillas, batimos un poco y a esto, cuando esté batido, le vamos a echar la leche con la maicena. Bueno, cocinillas, ahora ya tenemos nuestro huevo batido. Tenemos aquí la leche con la maicena, así que ahora lo vamos a mezclar todo. Vamos a coger las varillas y batimos un poco más, hasta que todo esté integrado. Ahora cogemos el cazo que teníamos con la leche, el azúcar y la vainilla. Lo ponemos en la candela a fuego medio, lo voy a poner al 5. Y vamos a echarle la mezcla del huevo con la leche que quedaba y con la maicena. Y ahora vamos a ir removiendo. Vamos a ir removiendo con mucha paciencia hasta que esto espese. Y cuando ya espese, pues tendremos lista la crema pastelera. Mientras que esto va espesando, os recuerdo que si os gusta lo que veis, le deis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así cuando vaya subiendo vídeos, os llegarán las notificaciones. Bueno, cocinillas, ya hemos apartado nuestra cremita del fuego. Como veis, ya está hecha. Ahora la voy a pasar a un bol. Os comento, la he tenido 5 minutos a fuego medio. Luego le he dado un poco más de fuego. Le he puesto al 8 y no la he dejado de remover, ¿vale? Para no darle tiempo a que se pegue en el fondo. Y en 2 minutos ya estaba terminada de hacer. Así que la vamos a pasar a un bol y os la enseño. Mirad cómo nos ha quedado. Huele de maravilla. Ahora, lo que vamos a hacer es coger un papel de film y taparlo. El papel de film lo vamos a pegar a la crema para que no cree costra. Y ya tenemos nuestra crema pastelera, pues para lo que queramos usarla. Yo seguramente la usaré en repostería. Mirad, cocinillas, ya le he puesto el film y la voy a reservar porque algo haré con ella. Bueno, pues yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que me dejéis en los comentarios qué os han salido a vosotros. Bye, bye. Besis. Chao.